Elon Musk anuncia nueva sede de la próxima Gigafactory de Tesla en Monterrey, Nuevo León, México. Pero nada es lo que parece. Pues si creías que tendrías un chance de trabajar en esta planta, podrías estar equivocado. A diferencia de lo que muchos locatarios piensan que podrán trabajar en Tesla e incluso jubilarse en esta fábrica, están muy equivocados. Pues la fábrica de Tesla en su mayoría solo ofrecerá puestos eventuales durante el periodo de su construcción para los locatarios de la zona, más no para su operación, que además cada vez se requerirá menos personal humano. Nada es lo que parece. Así que deja de emocionarte con la fábrica de Tesla en Monterrey. La mayoría de puestos de trabajo serán de forma indirecta para otras empresas, no directamente para trabajar en Tesla. Aquí toda la historia en este video. En el caso de la pretensión de poner la planta en Monterrey, pues ustedes saben, acabamos de padecer una crisis tremenda de falta de agua. En el norte en general ya falta agua. Tesla llega a México en 2023. Es un hecho que la próxima planta de Tesla, una Gigafactory, se instalará en territorio mexicano. Elon Musk, el magnate y el hombre más rico del mundo, hizo su manifiesto. Su intención de instalar la próxima fábrica de Tesla en México desde el 2022, cuando visitó en el mismo día la ciudad de Monterrey y algunas localidades en el estado de Hidalgo. Finalmente, algunos estados de la república se disputaban ser sede de Tesla, entre los principales, Nuevo León, Hidalgo y Estado de México. ¿De qué dependía que Tesla se instalara en alguno u otro estado? Principalmente de la infraestructura que le brinde la actividad operativa de una gigantesca planta como Tesla, ya que se requiere una sinergia de proveedores, mantenimiento, personal especializado, fabricantes y decenas de suministros de toda una red de infraestructura cercana para garantizar la buena operación de la fábrica. Siendo Nuevo León el estado que brinda mejor sinergia de empresas proveedoras para Tesla, así como todas las rutas de traslado, como autopistas y carreteras seguras que brindan el libre y seguro transporte de la producción de Tesla.